¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Color caramelo, benzoato de sodio y sorbato de potasio como conservadores Ron importado de Colombia Ah, nada más, ¿no? Ah, pues ya que más la dirección, Hidalgo, Encoscojitlán, Pachuca, ya Pues qué más Bueno, pues es una Cuba Bueno, yo sabía que Cubaraima fue fundada en 1897, güey, o sea Destilado de origen, ron con cola, Caribbean rum Ah, cabrón Perdón Disculpen ustedes el francés, pero... Colombia tiene Caribe Colombia tiene Caribe, güey Ya estamos en Sudamérica, güey No, güey, es Caribe ¿Es Caribe y Colombia? Nada más ¿Tiene costa? Sí Ay, no Es mamón Güey, la neta Todos los países Todos los países que están por debajo de México El único país que no tiene costa es Bolivia y Paraguay ¿Todo tiene costa, güey? ¿Cómo no va a tener costa de Ecuador, güey? No sé, güey, todos esos pinches países me van en verga, güey Es así como la banana republic Acuérdate que tenés un perifán peruano, güey Lo siento, lo siento, amigos de Centroamérica, Suramérica, la verdad, güey Que si Chile tiene costa, ¿no? No, mano Tiene cuatro mil kilómetros de costa, güey ¿Sí? Por eso se hace... Ay, disculpen la ignorancia de este cagón, güey ¿Por eso se hace ceviche? Es en Perú, güey ¿Ah, Perú? Sí ¿Tú también le dices? Bueno, pues a lo mejor también lo hacen, güey Así, así de me valen madre los países del sur, ¿no? De verdad, he viajado por el mundo, pero no he pisado un pinche país Ya, probé esta mamá Bueno, dice... ¿Qué más dice? Tómala bien fría, porque si no te vas a ver bien culero Me pide la icólica preparada con ron importado Y es lo que dice, y nada más, güey El abuso perjudica la salud y, bueno La nota es bonita Déjale, tomo la foto O sea, a ron A Cuba Ay, puta Que espléndido He habido probado tu comentario He habido probado el ron Kraken Está mejor bien el ron Kraken Porque el ron Kraken tiene como que su... Pero va a que te mi pastillita No, no, yo te que Te gastar la bien del diente Que me siento el diente siempre Me saca la muera chiquilla, amigos Bueno, vamos a probar la cubana de Martín Yo te digo una cosa Este tipo de bebidas tiene... Tiene un... Tiene un sex appeal Son prácticas Prácticas exactamente No te vas a comprar la Coca-Cola No te tienes que comprar el ron No tienes que andar cargado todo Simplemente compro la lata y te la vas, ¿no? Vamos a probar Yo me prefiero tomar la lata O la lata no me la doy Me la tomo Ya si te la quieres dar tú, güey Oye, sabe muy dulce Sabe a Coca-Corriente Sabe a... A Vicola, güey A Vicola Sabe a Red Cola No sabe tan mal, güey Pues es que ahora sí que... No sabe muy alcohólico Si de por sí uno es medio ignorante para catar cervezas O sea, así con las cubas menos Sabe como a Pepsi Sabe como a Pepsi No, pero pues sabe como a Pepsi No soy experto, voy a decir Güey, ¿sabes qué sabe a una pinche Coca-Cola y una Pepsi, carro? No me sabes mamón Sabe más a Pepsi Te voy a dar unas pinches bofetadas Sabe más a Pepsi porque la Pepsi es más dulce, güey Sabe más a Pepsi, ¿no? Sí No sabe a Coca, sabe a Pepsi No, pues no sabe a Coca-Cola No tiene la receta secreta, güey Pero a mi gusto le hace falta gas Gas Muy dulce, muy dulce Pero déjate una cosa, güey No sabe, no sabe mal, güey La verdad no sabe a Ron No sabe a alcohol No sabe a alcohol No me gusta, güey, di algo, cabrón No me gusta la chingada Pues qué, pues es Ron con Coca, güey Pues... En el próximo video de Obliga Betaro Este güey va a salir con un pinche ojo morado Pues es que, ¿qué le puedes opinar a esto, güey? Bueno, ahorita que se acabe este pinche video Te va a agarrar a vergas Eso es lo que va a hacer, güey Es Ron, azúcar y pintura Pues sí, cabrón Igual que muchas cervezas que hemos podado aquí, güey No Yo te voy a decir una cosa, güey Después de estarle tomando tres caguamas Acá hay bien, güey Esto me va a dar cruda, cabrón Te me va a dar cruda porque ya te mamaste seis caguamas, güey Espérate, déjame limpiarme Me dio cruda el cubarayba que me tomé, güey Sí, güey, después de mamarte seis caguamas, claro Ay, Dios No, no, aquí tengo mi victoria, voy a ver Ay, no Me está costando trabajo No me gusta, cabrón, pues ahora sí que Y respeto, tengo Y sobre todo aquí en la Ciudad de México Y ahorita te voy a ver un pinche Ford loco, cabrón El gusto de las cubas es Es como en mi rancho tomar whisky Todo el mundo toma cuba aquí Y la neta Está rico, güey Yo te voy a decir una cosa, amigo Que estás viendo este canal de Obligame, perro Si tienes la necesidad Si tienes la necesidad Estás en tu casa aburrido Un domingo por la noche Ya estás divorciado Nadie te pela No tienes amigos Este güey nada más viene los miércoles, güey Si no, ni siquiera un pinche Whatsapp me contesta Este Y estás solo Comiendo, viendo Netflix Comiendo palomitas Ábrete una cuba Ay, ma, güey En lugar de un refresco Tienes un poquito de alcohol Ábrete más de aquí, güey No, güey Hay veces que se antoja algo dulce, cabrón En serio No puedes ser No puedes tomar todo el tiempo cervezas, güey ¿Sí? No Yo sí No, abre tu mente, güey Abre tu mente Explora, güey No, pues, güey Y si no tomas a ver No me tomo un whisky, güey No me tomas a mamá, güey No, yo prefiero algo dulcecito Sí Mira, a ver Todavía un mojito, güey En alguna vez, ¿sabes qué? Se me llegan a tocar, güey Sí Pero yo te voy a decir Esto nunca se me han tocado Yo les voy a decir una cosa, amigos Vale la pena tener una No digo seis latas Pero sí una latita de estas De vez en cuando ahí en el refrigerador Hay perdida Además, te dije Dieciocho pesos, güey Dieciocho pesos Dos de estas por una caguaba Sí Yo como las compro un cartón a 26 Dos de estas por una caguaba No, son ocho pesos más Dos cubaraimas es una caguaba Ocho pesos más Y ni siquiera una de estas Una león, cabrón Esta es una mamá Pero sí, a veces se antoja algo dulce, güey A mí no Bueno O de pinche Enrique Si no es O sea, a mí no se me antoja Con una cerveza No, no, no No puede opinar un pito Entonces Vamos a ver Por finalizado este video Voy a proceder A la cueriza, güey A la verguiza de este cabrón Para la chingada Por mamón Para educarle El pinche parada por mamón Cabrón Pues a mí no se me antoja, güey ¡No me voy a verga, güey! Sí O sea, es que Es que a mí Se te tiene encantado Pues no sé No, no quiero No quiero que se te toque No quiero que te enamores De la pinche cubaraima, güey No se me antoja No me gusta Un pinche review Honesto, güey Ya dije un review No me gusta No me gusta Y no me gusta O sea, si sabe buen Sabe dulce Amigos Te obligo a meter A lo mejor es el último video Donde ven a este cabrón Nos vemos en la próxima Suscríbanse De reseña Double Tom's Up Después de armar Y mami ¿Pedirías otra? Yo tendría 12 Pues Mira Ya dejando todo de mamadas Hemos probado Cubas No se me antoja ¿Dónde está? Hemos probado de estas Como tres cubas diferentes Malo no está Creo que me gustó más que No está malo Me gustó más que Kraken No, está más que Kraken El Kraken No, pero tenía el saborcito El ron tiene saborcito A canela A Esto no sabe a nada Yo te ves una cosa, amigo No sabe nada, eh O sea No sabe a alcohol Y el ron Kraken Si tiene Tiene 6 grados Tiene 6 grados Sí Tú quieres pedote alcohólico Esto tiene más que tu cerveza O sea Si quieres empoder 5, 8 5, 8 ¿Cuántos tiene tu negra modelo? A ver tu negra modelo Ni dice, cabrón Esto tiene 5, 5, 5 No, a ver ¿Cuánto dice? Puta cierra No, ni dice, wey Pinche modelo No, si dice, wey Pero estoy ciego, wey Bueno Amigos Goddeme Pónganle una de estas Pónganle una de estas En su reflejador Pónganle una de estas En su reflejador Yo sé lo que les digo Me lo van a agradecer 5, 2 5, 3 5, 3 5, 8 5, 5 más, wey Bueno Amigos Pónganle una de estas Pónganle una de estas En su reflejador Me lo van a agradecer No quiere decir Que van a chupar Toda la vida esto Pero si Uno de las veces En cuanto No se atreve mal No se atreve mal Va Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Cuídense Una cueriza Como donde Wey ¿Qué te pegaba, wey? ¿Sí? Ya entiendo por qué, cabrón Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Otra modelo